El multipremiado, Carlos Sánchez, padre del stand-up comedy en República Dominicana. Multipremiado. Por primera vez, Carlos Sánchez empieza a ser reconocido en forma pública, no por el público, sino por los que juzgan y observan y luego premian a los artistas. ¡Dos premios soberanos! Uno por su carrera de stand-up comedy y otro por su podcast. Además, es la primera vez que se premia el stand-up comedy y cómo se iba a premiar si no era dándoselo a Carlos Sánchez, que fue uno de los pioneros. Uno no, él. El pionero, el pionero hace casi ya 20 años. Y nadie creía en ti. Dilo. Bueno, yo sí. Tú sí, eso es lo importante. Mira, buen mensaje para la gente joven en cualquier área, en cualquier tipo de emprendimiento. Nadie creía en Carlos Sánchez al principio. Primero porque estábamos acostumbrados a ver esos stand-ups de esos norteamericanos tan maravillosos. Decían, ahí vienen los dominicanos a imitar a los americanos. Claro, claro. Cuéntanos eso. ¿Qué tuviste que vencer? Lo que pasa es que yo nunca empecé haciendo esto con el ánimo de ser famoso ni de ganar premios, sino con el ánimo de estar parado frente a un público tratando de hacerlos reír. Eso era todo. Y a partir de ahí uno crece y mejora y se te van abriendo nuevas puertas, pero tu meta es simplemente hacer más shows y más shows y eso cada vez te hace mejor comediante. Y ya después todo lo que va pasando, nada de eso uno lo prevé, son solamente, ay mira, me llamaron de tal sitio y eso te abre una puerta nueva y otra y otra. Pero siempre hay críticas que te dicen, ay Carlos, deja esa va, deja eso, que eso no se va a dar, eso no es para ti, en este país es muy difícil, tú no vas a poder comer de eso, mantén una familia de eso. Mira que todo eso pasa al principio. Claro. ¿No te desanimaron? Fue así, amigos míos me dijeron eso, como mira, y yo estaba recién graduado de la universidad. Abogado. Pues mira, no deje el derecho, pero yo no sé, hay cosas como que tú lo sientes por dentro. Yo me sentía muy seguro de lo que yo estaba haciendo. Yo no sé si hasta dónde yo iba a llegar, yo sentía que con eso yo podía tener una vida digna y que ya eso era suficiente porque me encantaba lo que yo estaba haciendo. Y ahora pues ya con suerte y con trabajo y disciplina, ya soy multimillonario, mucho más que mío. Exacto. Sobre todo. Sobre todo. Claro, sí, por supuesto. Y ahora es un problema porque cada vez que llega un fin de semana es un dilema, que si cojo el helicóptero, que si el avión, que si el Capcana, que si Punta Cana, que si la Romana. Ok, Seinfeld. Dios mío. Ok, Seinfeld. Que estrés de vida. Ok, Chris Rock. Tú sigues trabajando con la misma intensidad que siempre, quizás más. Te has diversificado porque has abierto un podcast también que ha sido un éxito rotundo. Gracias. Has entrevistado a muchísimas personas de diferentes áreas. Sí, Dani. Ahí está Dani Rivera. Pero hemos tenido, por ejemplo, a Marco Marina, que es arquitecto. Ay, mi papá. A Boru. A Feliz. O sea, hemos tenido a personas. ¿Le dijo Boru? Boru. Boru, Boru. Hemos tenido a muchas personas de diferentes áreas. ¿De dónde nace este podcast? Yo siempre he sido un tipo. Mira, mi primo, Freddy. Esa de Freddy Nebra fue bellísima. Dios, pero yo soy familia. Todas las entrevistas de Freddy Sonia. Uno es mi papá, otro es mi primo. Bueno, la idea era, yo siempre estaba buscando un proyecto con el que yo mantuviera contacto constante con mi público, que no solamente fuera a hacer un show y que la gente fuera a verme, sino que desde su casa me estuvieran viendo constantemente. Y hacía falta los medios de comunicación, no lo digues. Y me hacía falta un medio de comunicación. No quisiste entrar aquí, pero bueno. No quise entrar aquí, lo que pasa es que eso, eso. Ya dijiste. Son tres millones. Que eran tres millones. No, que nada más dos. Yo no salgo de mi casa por dos millones a nadie. Y entonces, bueno, algún día yo podré decir eso. Y entonces, yo soy un tipo muy curioso. Yo de verdad me intereso muchas veces de la carrera de la gente, de las cosas. Y pensé, yo pudiera hacer este formato de contenido. Hicimos esta prueba. Los primeros diez episodios están en audio, no están en video. Fue en tipo prueba. Hacía era antes el podcast. Exacto, así era antes. Y resulta como que me sentí cómodo rápido. Y yo tuve esa sensación de que yo puedo acostumbrarme a esto. Y sobre todo hacer el compromiso. Porque esto es un compromiso. Claro. Tienes que grabar toda la semana. General contenido, grabar. Y yo he probado con otros proyectos que no me gustan tanto. Y ya después de la quinta semana, yo no quiero seguir haciendo esto. Pero con este nada. No, con este ya vamos a... La semana que viene sale el episodio 97 o 98. ¡Guau! Y nunca me he sentido cansado. ¿Cuántos sacan ustedes al mes? Todos los lunes. Todos los lunes. Es uno a la semana. Pero tú puedes grabar varios en un día. Es todos los lunes y hay veces que es semanal. Eso depende. Porque hay semanas que se brincan los lunes, ¿verdad? No, no, no. Mira, Maricel hablaba también de Cavernícola. Tienes mucho tiempo ya llevando la obra de Cavernícola. ¿Cuánto tiempo tú tienes? Bueno, ahora... Desde la época de la caverna. La primera temporada fueron 19 semanas aquí en Santo Domingo. Y ahora ya vamos por 14 aquí en Santo Domingo. Pero ya se está acabando. ¿Eso es como Broadway? ¿Tú estás como Broadway? Bueno, es que está una obra de Broadway. Esta obra se inició en el 91 en Broadway. Pero tú estás haciendo Broadway aquí. Esa es la idea. Queríamos hacer un proyecto de constancia. Que aquí no se hace. Y los dueños de la obra nos decían que era posible. Pero en este país la gente siempre duda. Nosotros le dimos, le dimos. Y hemos demostrado que se puede. 14 semanas. ¿Y van a llegar al mismo récord de la 19 o no? No, pero vamos a hacer una gira más grande que la que hicimos aquella vez. Ahora vamos a llevar el show. La otra vez nada más llevamos el show a Santiago y a La Romana. Ahora vamos a Santiago, La Romana. Vaní, San Francisco, La Vega, Puerto Plata, Orlando, Nueva York, Puerto Rico y Miami. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué llano! Entonces, este fin de semana en Santo Domingo. No, este jueves. Son los jueves. Digo, este jueves. Este jueves. Este jueves 11. O sea, mañana. Mañana. Yo lo vi una vez cuando no era jueves. Ahí está. El cavernícola. En escenario 360. Pero este es el último en Santo Domingo. ¿O todavía le quedan? No, vamos a terminar mayo. Mayo. Les quedan tres jueves 11, 18 y 25. Y ya lo hemos ido alargando y decimos, agregamos uno más, agregamos otro más. Ahora no agregamos nada más. Ah, pues esta vez sí voy. 25 de mayo se acabó. Bueno, pues ya lo saben. Ahí estará Carlos Sánchez, nuestro hermano, nuestro amigo, que ha demostrado que el que persevera triunfa. Así es. El que perse-triunfa, Vera. Exactamente. Para todos aquellos que decían que no, que eso es de otro. No, señor. ¿Y cómo se ha pegado? ¿Cuántos ahora están haciendo stand-up? Ay, tan linda. ¿Cuántos chicos? ¿Cuántas personas talentosas? Incluso han venido de otros países y ahora están aquí. Sí. Que están haciendo stand-up comedy. Gracias a ti, a tu valentía de abrir la trocha y por ahí siguió todo el mundo. Ay, Dios mío, yo no sabía que yo me iba a ir tan alto de esta entrevista. Te quiero, Cavernícolas. Gracias. Gracias. Pa' ti las gracias, ¿por qué? Vamos a terminar con Carlos bailando. Carlos y Farid, pongan la música. Rápido, rápido. Carlos y Farid bailando. Pero gracias a María Sela. Pero la música, párense, rápido, rápido. Es que ya dimos, ya nosotros lo dimos todos. Que ya, párense. No, 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 no. Ahora que faltan. A mí todavía me quedan como dos pasos más. Dos pasos. Una, dos y tres. Ahí, vamos. Ya está yo. ¿Cómo es, Farid? Vamos, enséñanos, Farid. Es que lo hace, miren, ¿cómo es, Cavernícolas? A Farid, enséñanos. No, enséñanos, Farid. ¿Cómo es? No, 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 no. Pero como es. Como es la cosa aquí.